Karol G sigue demostrando que es todo un artista, detalle internacional Esta vez sorprendió a sus fanáticos en el concierto de Chicago donde apareció montada en su Ferrari azul Pero esta vez por los aires Esta es su primera presentación de la gira Strip Love Tour Y no dejó lugar a dudas de que iba con toda su artillería Con su presentación puso a bailar y cantar a grito herido a todos los asistentes del evento Los asistentes del concierto quedaron en las nubes cuando la cantante salió desde una plataforma con su Ferrari azul Interpretando uno de sus éxitos musicales, el maquinón Su elevación sobre el escenario enloqueció a más de uno Por lo que los videos e imágenes del artista en el aire no dieron espera Y se popularizaron rápidamente en las redes sociales ovacionando su gran presentación En las imágenes se puede ver a Karol G de pie en su carro Moviéndose de un lado para el otro al ritmo de su canto Y por supuesto Esta no fue la única sorpresa Pues la intérprete cantó por primera vez su canción Gatubela En medio de un corazón con espinas que también estaba suspendido en el aire Sin duda la intérprete de Bichota le gusta a las alturas y quiere dejar su nombre por todo lo alto En su gira por los Estados Unidos Sus seguidores siguen a la expectativa de las nuevas presentaciones Puesto que aún la esperan 30 ciudades más en su gira Además anunció que su cuarto álbum está próximo a estrenarse